Hoy en Wine and Spirits Radio, ADC de tintas, iniciamos. Vines América presenta. El complemento entre las cualidades del vino, los ingredientes y la sazón de los platillos. Wine and Spirits Radio. Una demostración aditiva para desarrollar la buena vida. Wine and Spirits Radio. Con Daniel Sandoval y la participación especial de Diego Hernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, bienvenidos a una demostración aditiva más The Wine and Spirits Radio. El día de hoy que es sábado 3 de octubre de 2015. Soy Daniel Sandoval. Usted sintoniza el 91.5 de FM en Zona 3. Como todos los sábados en punto de las 12 del día. Esto es Wine and Spirits Radio. Con el gusto de siempre de saludarlos y recibirlos en este programa que ya tiene bastantes seguidores auditivos. Y también visuales en www.zona3.mx. En nuestras redes sociales que son todas. Estamos en Whatsapp en el 3318-8076-41. En el Facebook del programa que es Wine Radio México. Y también en el Twitter, arreba Zona 3 Noticias. En Facebook también como Zona 3 Noticias. Así que bueno, pues bienvenidos a esta nueva emisión de Wine and Spirits Radio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algunas tintas bastante interesantes. Vamos a empezar a descubrir uvas que de pronto pues son para muchos de nosotros desconocidas. Y para eso tenemos expertos como el día de hoy. Para que nos empiecen a hablar y a descubrir todo este mundo maravilloso de las uvas tintas. Hoy tendremos una beza de tintas. Tenemos seis uvas que a descubrir en esta emisión. Pero antes de eso, yo le agradezco mucho al staff de Zona 3 por la música. A Omar Machán. O vamos a escuchar pues un clásico de la música. Brian Adams. Empezamos con el verano del 69. Summer of 69. Es una canción. No, no lo habíamos nacido. No, obviamente no. No, de hecho no. ¿Cómo creen? Por primera vez, no. Por primera vez tiene razón, ¿no? Pues yo no sé mucho después. ¿Verdad? Yo mejor me callo. Bueno, pues ya escucharon, ya tengo que presentarlos porque ya están ansiosos de tomar el micrófono también y como siempre agradezco a Fanny Olvera que estaba contestando sus llamadas y también a nuestro operador de cabina, Giovanni Navarro y también en la producción, Abraham Mendoza. Y ya como escucharon ustedes, como siempre está con nosotros, Miriam Ibarrola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Muy contenta, muy contenta de estar convocada aquí con ustedes. Entonces, así que, bueno, agradecerles y con un tema como siempre, como siempre muy interesante y con visitas de primera, de primera en nuestros invitados. Pues yo te dejo que presentes a nuestros invitados. ¿Qué te parece? Bueno, pues yo feliz de la vida, aparte de que ya saben que estamos celebrando y estamos a la espera de lo que viene siendo de la Viñada Copa este próximo evento que va a suceder a finales de octubre, que desde luego vamos a seguir platicando de ese evento. Y en cabina, pues, querido Pablo Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ahorita me estaba acordando que no, este año no hemos utilizado el apodo que Daniel... ¿A ti va a ver? No, me ha dicho, ¿verdad? Se repusimos estando ustedes, ¿verdad? Sí, aquí nació, exactamente. Aquí nació. ¿Es cierto, es cierto? Tú naciste con de la Viña de la Copa, ¿eh? Exactamente. Así que venga un año, chicos, por favor, miren. Muy bien, muy bien. Y espero ya estar muchas veces, la verdad es que... Por nosotros también. Como les decía... Mira, ya te llegó el primer saludo a través del WhatsApp, ¿ves? Ahora sí se ve en la cámara, ¿eh? Para que la vean. Ahora sí está en cámara, es cierto. Ahora sí está cuadro, está en www.zona3.mx. Pero ya estamos completos hoy, le mando un saludo a Diego Hernández, no estará con nosotros, pero le mandamos un saludo, ojalá que nos esté escuchando. El día de hoy vamos a hablar de De La Viña de la Copa en su octava edición, 2015, con nuestros amigos de Vinos América que ya presentamos y también, bueno, del ADC de Tintas. Hoy en La Cava de Zona 3 tenemos, como siempre, tres botellas sensacionales de vino mexicano de Casamadero, de una calidad extraordinaria, ¿no, Katia? ¿Qué vino tenemos en la mesa? Cuéntanos. Tenemos Casamadero, Cabernet Sauvignon Merlot. Este es un vino, bueno, diferente a los demás, los que tuvimos la semana pasada fue el Malbec y este, pues, bueno, tiene unas características diferentes porque sus mismas uvas son unas uvas muy tradicionales, como la mayoría de las que usa este Casamadero, pero este tiene una mezcla de Cabernet Sauvignon que le da la potencia, que eso me gusta mucho porque le da los tonos de como de frutas negras, tiene como un 60% aproximadamente, entre 60 y 62% de Cabernet Sauvignon y el resto es Merlot que le da la suavidad de la Merlot, que es que son uvas como, es una uva que tiene muchos más sabores afrutados a rojos, o sea, por ejemplo, fresas, que aunque yo diría que, por ejemplo, la Merlot, ahora que estamos hablando de uvas, es como una pariente de la Cabernet Sauvignon, pero es como la pariente débil, digamos, ¿no? Entonces, casi siempre la Merlot... La pariente pobre. Exactamente, la pariente pobre, pero no por eso, la demeritamos, o sea, porque es una super uva. Digamos que el sabor... En sabor le da mucho más suavidad. Ajá, es más noble y le da suavidad, de hecho, mucha gente, por ejemplo, a veces dice, es que quiero, dame, por ejemplo, en la tienda, llegan y me dicen, oye, Katia, es que necesito que me recomiendes un vino dulce, por ejemplo, de uva Merlot. Digo, es que la uva Merlot nunca se benifica en dulce, bueno, yo no he probado ninguno hasta ahorita, seguro alguno se ha benificado en dulce, pero es tan afrutada, tiene tantos sabores frutales que la gente piensa que es una uva dulce, ¿no? Que tiene azúcar, pero para mí dulce significa que tiene azúcar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta mezcla hace un vino muy rico en sabores, o sea, porque te digo que la Merlot le quita un poco la potencia de la Cabernet, pero a la vez hace un vino más complejo, ¿no? Entonces, es un vino que puede maridar perfecto con un corte o con quesos, y la verdad, digo, es un excelente vino el que se van a llevar. Como para un asado, ¿no? Para un asado también. ¿Y sería como una temperatura, digamos, bien alta? Digo, ¿perdón, baja? Pues no tan baja, ¿por qué no? Porque como tiene Cabernet Sauvignon, los que están ya incluidas, la uva Cabernet Sauvignon en el vino, no se sirven tan, a temperatura tan fría, ¿no? Ok. Yo diría unos 16, 17, 18 grados todavía se puede servir. Muy bien, pues ahí están, son tres botellas de Casa Madero, es un Cabernet Merlot, es un vino extraordinario, ¿verdad? Créanme, de los vinos tops también, ¿no? De la bodega de Casa Madero. Y muy bonita la botella. Elegante. Usted con eso, para un regalo, aparte, queda extraordinario. Pablo, ¿qué opinas tú de este vino? Mira, todos los de Casa Madero siempre se me han hecho vinos excelentes, este en concreto lo que me generó la primera vez que lo probé fue, primero, extrañeza, porque las cualidades de estas dos uvas generalmente no las encuentras juntas, ¿no? Y después ese final de un vino con mucha personalidad, pero también con mucha suavidad, ¿no? Es ese vino que puedes tomar de preferencia acompañado, ¿no? De preferencia maridado, pero es tolerable solo y no solo tolerable, sino rico, pues, porque tiene un final muy suave. Pues, vinos como este y muchísimos más podremos degustar y conocer en De la Viña a la Copa en su octava edición, que va a ser, cuéntanos, Pablo, ¿qué días? Los días 23 y 24 de octubre, viernes y sábado, en esta ocasión, innovando, haciendo las cosas un poquito diferente, en años anteriores había sido siempre en miércoles y jueves, ahora, pues, nos decidimos hacerlo viernes 23 y sábado 24 de octubre en Terraza Andares. Esto va a ser en Terraza Andares, es organizado por Vinos América, por supuesto, y vienen, ya los contarán en el próximo bloque y en los siguientes bloques, qué novedades nos traen el día de hoy, porque cada sábado vamos a estar descubriendo cosas nuevas de este grandioso festival, que es, pues, el más grande que tenemos aquí en Guadalajara. Muy bien, pues, ya son las 12 con 14, entonces vamos a hacer una pausa, pero tengo un mensaje, dice, saludos a Katy, es una excelente persona, aprendí mucho de vinos cuando la visité en Vinos América. Y, bueno, se anota para las botellas. A todos los seguidores en el Facebook, ahorita en el corte, voy a subir la foto para, la foto de las botellas, para que ya empiecen a anotarse y pueden, pueden llamar también a los teléfonos. 3122-4200. Y 3122-4266. Ah, si tú lo sabes. Claro. Es el teléfono de mi casa. Aquí está, mira. Eso. Bueno, vamos a la pausa y le recuerdo que también puede participar en nuestro WhatsApp, que es el 3318-807641. Usted nos pone ahí su nombre completo y la leyenda, quiero participar por la botella. Y, por supuesto, que todos sus comentarios y preguntas son bienvenidas. También estamos en el Facebook del programa en Wine Radio México. Vamos a una pausa y regresamos. Notas de Vino Cuando se juzga la calidad de un vino, más allá del placer que pueda procurar, se suele recurrir a los conceptos, el equilibrio y la armonía. El concepto de equilibrio se utiliza para designar un vino, cuyos distintos grupos de sabores, acidez, melosidad en los vinos blancos, taninos, acidez, melosidad en los tintos, se compensan de manera satisfactoria sin que alguno predomine o falte. No, 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 no. Cuando es todo blanco y blanco Y los ganadores nos pierden Es aquí en la noche Yo necesito alguien 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 en este sábado estamos estrenando un mes en este fin de semana pues es 3 de octubre y son las 12 con 20 minutos estamos hablando de bueno vamos a empezar a hablar de seis distintas extraordinarias un poco como dijiste katia que dijiste que la exótica de catalogar así sabes que no tanto exóticas pero no son tan conocidos en españa obviamente que son súper conocidas la mayoría una de las que vamos a tocar la rubí cabernet yo no la conocí exactamente hay mucha gente que no la conoce como que son uvas que son diferentes no exóticas yo les digo mi expresión si es exótica pero porque son más desconocidas no no son así como las más tradicionales las que todo mundo hemos oído y conocemos podemos encontrarlas no aquí también con cierta dificultad yo creo que con cierta dificultad si si las vamos a encontrar la rubí cabernet si mucho más y bueno también vamos a hablar de temprano y yo dirá que vamos a empezar por la parece en nuestra de siete tintas vamos a empezar por la a de albarín que nos puedes contar que tiene de la uva albarín pues mira la uva albarín es española como dice y como decíamos en un principio está viene de la desde la región de asturias y de y tiene denominación de origen de la tierra de león entonces esta uva a veces se confunde con albariño pero es diferente porque se parecen los nombres pero nada que ver o sea no tiene nada que ver una con la otra esta es una uva que es que es de las cuatro más importantes que se que se producen en esta zona asturias para que para ubicarlos un poquito en el mapa está en la zona norte desde españa este digamos pegada al mar pero pero en la parte del centro no pero en la exactamente en el norte y león está también ahí pegadito no entonces este es una uva blanca también se produce en tinto pero más bien se conoce como el blanco o sea en vinificado en la uva blanca y este es una uva que es que tiene maduración temprana y que tiene es una uva muy aromática tiene este aromas como muy de por ejemplo se parece a la moscatel que son aromas muy florales que pareciera hasta que es como un poco dulce pero ya a la hora del gusto pues ya nos damos cuenta que no era dulce no pero tiene tiene sabores florales sabores florales aromas florales también y herbáceos también entonces es una uva que se utiliza mucho que está creciendo en esta región no es la más importante o sea no es la que más se cultiva pero pero es una de las de las cuatro más importantes que ya habíamos platicado alguna vez fue de mis primeras este mis primeros aprendizajes cuando cuando venía aquí el hablar de una uva cuando nos referimos a un vino dulce porque queremos un vino dulce tenemos a veces ahí la confusión de que no es que queramos un vino azucarado sino precisamente con estos tintes que dices no o sea estas metas de florales a lo mejor hasta porque no cítricos digo a lo mejor me viene duraznos a lo mejor muy dulces manzana verde que al final de cuentas vienen estando dentro de lo frutal que puede darnos al paladar un cierto sabor de dulce no estamos hablando digamos en este tipo de uva sí exactamente es una uva que podría parecer dulce en realidad tiene acidez o sea no es no es una uva que al paladar te vas a ver dulce como de como decíamos hace ratito de la merlón no que 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 puede parecer dulce pero en realidad son los sabores frutales no más en la nariz este este vino en esta uva produce más vinos con 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 dulces con tonos dulces en la nariz que en la boca ok pero porque tiene cítricos también y tiene sabores herbazos entonces no es que nos vayamos a confundir pero yo es lo que trato de explicar siempre no como que cuando me dicen un vino dulce es que le dejaron a la hora de la fermentación ya ves que se ponen en contacto los azules la uva el azúcar de la uva con las levaduras las levaduras se comen los azúcares y producen alcohol y dióxido de carbono no entonces se para la fermentación cuando se quiere hacer un vino dulce y entonces al parar la 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 fermentación el azúcar que contiene las uvas se queda en el vino se llama azúcar residual y por eso se se produce un vino dulce no pero cuando la mayoría de los vinos o sea si tenemos vinos de postre tenemos vinos de cosecha tardía que son dulces o algunos que se quieren vinificar así pero la mayoría que de los que nosotros tenemos sobre todo en méxico son más bien secos porque pero muy afrutados esta es una de las uvas que tiene mucha fruta digo parecía la moscatel es una de las uvas que que tiene más fruta de todas o sea que te que la que la hueles y te los tonos dulces te llegan inmediatamente pero no es que no es que es muy bueno y cual los vinos de moscatel los de moscatel sí y la mayoría de los moscatel se vinifican en dulce como ya tiene los aromas de hecho nosotros vamos a presentar uno en la viña la copa así exactamente y podemos ver mejor si es un vino blanco que esté hecho de uva moscatel principalmente pero haz de cuenta que es una uva que tú la hueles o sea la pones en la nariz y dices vas a ver súper dulce no te llegan los aromas de dulzor de fruta blanca de flores o sea te llegan muchos aromas y tú dices en tu mente dice que va a ser que va a ser dulce porque aparte estamos acostumbrados con la huma es esa es la magia de la viña de la copa para lo que uno puede ir ahí no nada más a probar los vinos sino aprender a empaparnos de toda la cultura del vino claro y bueno vamos a tener a lo largo de los dos días varias conferencias cartas temáticas ahorita aprovecho que ya katia mencionó el tema de de este de este eduardo vermejo este vino de uva moscatel que es un vino que a mí me sorprendió mucho sobre todo porque es un vino de un precio muy accesible y muchas veces creemos que los vinos los mejores vinos son los caros y bueno hoy esta zona de valencia pues está sorprendiendo con con vinos de precio accesible no y vinos pensados para los jóvenes porque allí hay un asunto en españa no que nos lo comentaba un buen amigo edgar el el en días pasados que el el la gente joven en españa está dejando de tomar vino no entonces hay bodegas que se están poco a poco preocupando por este público joven y haciendo vinos que ya no se van a lo mejor a los 15 o 20 euros sino haciendo vinos mucho más económicos precisamente para este público que podría estarse les escapando y esta bodega en concreto la bodega arraes cuyo fenólogo y propietario es toni arraes va a estar en la viña la copa presentando este vino eduardo vermejo y otros dos vinos por ahí que que vienen con mucha fuerza aquí a méxico que se llaman por ahí uno es vivir sin dormir así y el otro mala vida mala vida pero lo interesante también de esta casa en primera es una es una bodega de gente joven o sea él tiene 30 y cuántos años 35 años está súper joven es la tercera generación y él ya cambió los vinos y son vinos de valencia pero ya están hechos no tan serios o sea de una forma mucho más jovial y él él está tratando de como que otra vez volver a incluir como decía pablo a los jóvenes y son vinos de veras dos pruebas y te saben joviales te saben más del nuevo mundo más que del viejo mundo pero excelentes y aparte muy buen precio o sea son vinos como para aprender porque los empiezas a probar y gustan a cualquiera cómo podríamos definir aquí a ambos digo a lo mejor cómo podríamos definir o en qué podríamos diferenciar el vino del viejo mundo y estos vinos que son más novedosos que podemos encontrar al palado o sea cómo podríamos decir este vino es más joven o sea más jovial más más novedoso más no sé más de actualidad eso me llama la atención sabes que por ejemplo en españa es muy marcado porque los vinos españoles por ejemplo los de rioja river del duero un poco menos pero rioja en específico que es de las regiones más antiguas sus vinos tienen sabores potentes este menos afrutados se siente más la barrica y aparte tienen tonos oxidados digamos o sea en cierta forma como oxidados que a mucha gente le gusta yo diría como ajerezados no porque entonces mucha gente que le gustan así vinos tan serios y son vinos serios digamos que también rioja está tratando de modernizarse porque porque se como se casquetaron ya en un solo público entonces a la hora que entre el nuevo mundo y todo los vinos del nuevo mundo contestando también a tu pregunta tiene mucha más fruta normalmente porque son vinos que se percibe la fruta se percibe menos la barrica como que el vino del nuevo mundo trata de de no resaltar los sabores tanto de la barrica sino complementarlos pero resaltar más la fruta me imagino que el vino es mucho más más ligero verdad pero si 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 tú te vas a a una gran mayoría de los vinos por ejemplo de napas son vinos mucho más ligeros más jóvenes son más brillantes así es son mucho más afrutados son son de sabores como más del gusto general no no tienen esa pues ese sello que tiene el viejo mundo de ser complejos de ser especiados de ser muy a lo mejor hasta densos si se puede decir exactamente más pesados así es así es yo creo que todo esto definitivamente el mejor lugar para seguir conociendo y para entender lo mejor es de la viña la copa así es esta carta de tony arraes que va a estar el presente el monólogo y dueño va a estar ahí en de la viña la copa va a ser el sábado 24 a las 5 de la tarde entonces la dinámica para entrar a las cartas para toda la gente que nos va a estar acompañando es sencillamente estar a la hora adecuada para hacer una fila y entrar no porque previamente haber comprado su boleto exactamente si la la idea es que ya una vez estando adentro se haga la fila y por supuesto que hayan comprado su boleto estamos con la venta de boletos ya con todo en todos los canales de ticket master en el 3818 3800 y también en las cuatro tiendas de vinos américa en guadalajara que si gustas para no retrasarte el corte daniel lo podemos ver les digo las direcciones después del corte muy bien pues nos vamos a ir a la ca a la pausa y a la cata también daniel no se quiere la cata en este momento vamos a ir a la cata creo que no más van a hacer dos botellas de regalo muy bien pues ahí está la oportunidad de que conozcamos y ampliemos nuestro panorama en cuestión de vinos yendo a de la viña a la copa en ese fin de semana sensacional que nos va a obsequiar vinos américa vamos a la pausa pero antes los teléfonos 31 22 42 00 y 31 22 42 66 para que participar llevarse a casa una de estas tres botellas casa madero cabernet merlot recordando de que hoy puede venir por ella si usted quiere de una vez disfrutar la botella para una carne asada para una cena lo que se quiera puede venir hoy también si se la gana de una tres pueden aquí por las botellas es también la línea de comunicación en el whatsapp 33 18 80 76 41 y en el facebook en buen rato méxico vamos a una pausa y volvemos notas de vino un vino se considera armonioso cuando entre sus distintos componentes existe un mínimo de acuerdo en este caso ningún grupo de sabores considerado en sí mismo conlleva algún factor intrínseco de discordancia por ejemplo tanino amargo o así es un poco agria o velocidad demasiado alcohólica que daña la impresión global del conjunto no 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, tenemos preparado un análisis de las cartas con más detenimiento, pero ahorita para responder a nuestro público que está interesado voy a mencionarlas, si les parece bien. Y bueno, nos adentraremos en los demás programas que vamos a estar aquí acompañándolos. El viernes 23 empezamos a la 1 de la tarde, ¿no? Como lo hemos venido haciendo en el área de degustación y a la 1 y media, es decir, media hora después de la inauguración del evento, vamos a tener la primera cata con Luis Alberto Cheto, quien es el lenólogo y propietario de esta casa, L.A. Cheto. Vinos mexicanos muy conocidos. Y bueno, la primera cata va a ser con él. Después viene una cata de Nespresso, que también estará por ahí acompañándonos en la Viña de la Copa, va a ser un encor que tenemos allá en Nespresso, porque bueno, la cultura del café pues tiene, por supuesto, mucha concordancia con esta cultura del vino, ¿no? Entonces, estará a las 3 de la tarde una cata de Nespresso con su coffee sommelier Marcos Herrera. A las 5 de la tarde, Christophe Garner nos va a acompañar, él es el enólogo de Vinisterra, que también es una casa de la que ya hablaremos con más detenimiento. Sí, que tiene unos vinos excelentes también. Tiene unos vinazos, claro. Después a las 5 y media de la tarde, se cruzan algunas catas, ¿no? Aquí por cuestiones de tiempos, algunas catas se cruzan. Esta de las 5 y media se cruza un poquito con la de Vinisterra, que será la de Tarapacá, con su enólogo Sebastián Ruiz. Es 7.30 de la tarde, otra cata por ahí de Valle Secreto, con su enólogo que es Alejandra Vallejo, también vinos muy ricos. Y se cruza con esta cata de las 7 y media, la de las 7.45, que va a ser la de Monteshanic, también una bodega mexicana con vinos también excelentes. Y en esta ocasión nos va a acompañar Hans Bacoff Sr., que es el papá de Hans que nos ha acompañado normalmente. Hoy viene Hans Bacoff, papá, ¿no? Sí, que es toda una personalidad. Sí, es una enciclopedia impresionante. Oye, Pablo, y si no alcanza a anotar todo eso, ¿dónde lo puedo ver? En la página de internet de laviñalacopa.com, que hay que quitarle la ñ y ponerle la n, ¿no? De la vina a la copa. De la vina a la copa. También en la página, perdón, en el fanpage de Facebook, de la viña a la copa, búsquenos así en Facebook. Y también pueden encontrarlo en publicaciones de Twitter, ¿no? Ok, ahí está ya todo el programa, todas las catas. Sí, está el programa con todas las catas. Por allí próximamente también se subirán ya las bodegas, pero por lo pronto ya se pueden encontrar las actividades de ambos días. Esto que les acabo de mencionar, las actividades del viernes, si quieres en otro bloque hablamos de la del sábado. Muy bien. Para no comernos el bloque completo. Muy bien. Y acá, Katia, nos tiene otra uva, ¿no? ¿La Moravia o cuál es? La Moravia, exactamente. Bueno, es una uva que tampoco es tan conocida, más que para los españoles, bueno, y algunos conocedores de vino. Pero esta es de la zona de La Mancha, que pues es una zona interesante porque también ahí hay un famosísimo libro de Miguel de Cervantes Saavedra, que es el Quijote de La Mancha. Y de hecho él habla mucho de gastronomía y de sus vinos, o sea, incluyendo más de gastronomía, dice hasta recetas y todo, pero también habla de sus vinos, ¿no? Entonces es súper interesante esta región de España. Y bueno, esta uva se encuentra ahí, tiene otros nombres también que son un poco exóticos, como esas sí son exóticos, ¿eh? Los nombres con los que se le conoce también es Cujidera, Moravia Dulce, que es pues bueno, más normal. Y también Brujidera, también se llama. Y... No sugerentes. Y Trujidera. Trujidera es el otro. Trujidera, mira. Es que yo quiero decir, yo espero que quienes estén viendo, quisiera que vean los rostros de la gente aquí en Carina, pero bueno, perdóname que te interrumpa. Esta es una uva que da tonos violáceos en el ribete del vino y bueno, tiene uva, tiene sabores y aromas como de cerezas y especias, ¿no? Es una uva que es muy afrutada en la nariz, pero en la boca tiene mucha estructura, entonces se utiliza mucho, también mezclada, pero ya cuando se va a poner en crianza, con la garnacha se mezcla en España. Casi siempre, bueno, yo dudo que, digo, sí se da en otras zonas, pero prácticamente está en esta parte de España, ¿no? En la mancha. ¿Entonces se llama? Se llama Moravia. Moravia. Y podemos encontrarla... Hay un restaurante que se llama así, ¿no? Sí, exactamente. O había, ¿no? Yo dudé porque no sé si sigue. Sí. Según yo había. Pero había. Ya no está. Pero era por la uva, entonces, ¿no? Sí, se inspiraron en la uva. Ah, de seguro yo no fui, pero de seguro era de comida española, ¿no? Seguramente, sí. Entonces que tienen una amplia gastronomía ahí. Y, pues, realmente yo creo que esto solo lo vamos a encontrar en España. Entonces ya no existe. Estoy viendo una foto de un racimo de Moravia. Es un racimo muy compacto. Ajá, muy compacto de uva grande. Muy azul negra, ¿no? Ajá, exacto. Aparte son uvas que cambian visualmente una a la otra bastante, ¿no? Las características de las uvas cuando las ves no son todas iguales. No, son diferentes. Digo, sí se parecen. Casi todas las tintas tienen tonos como azulados. Pero los tamaños y los racimos son diferentes. Ajá, exactamente. Y a la piel, por ejemplo. Y eso nos dice mucho de la piel. Desde ver una uva, cuando la uva tiene la piel gruesa, quiere decir que tiene más taninos. Porque los taninos se encuentran, tú que decías ahorita que te da escalofríos, pero en realidad los taninos son como la columna vertebral, digamos, del vino tinto. Entonces, en la cáscara es donde se encuentran los taninos, también en el racimo. Que es lo que le da más potencia a uno u otro, ¿no? Exactamente, así es. Y astringencia también. Y astringencia, sí. Y potencia, las dos cosas. Pero sí, la astringencia, los taninos, para describirlos, se puede decir que es lo astringente del vino, ¿no? Pero te digo que es súper importante que lo tengan. Claro, hay uvas, por ejemplo, como la Pinot Noir, que es una que casi no tiene taninos porque su cáscara es delgadita y tiene más acidez. Es su característica, ¿no? Y no por eso quiere decir que sea una mala uva. Claro. Hace vinos súper elegantes y finos. Pero, por ejemplo, la Cabernet Sauvignon tiene ya la cáscara más gruesa y eso quiere decir que tiene más taninos. Entonces, de ahí nos podemos dar una idea de qué es lo que vamos a encontrar dentro del vino, ¿no? ¿Podemos catalogar la uva, o sea, alguna uva que sea la reina en taninos? O sea, que sea la más alta, ¿sería Cabernet Sauvignon? Pues, sí, es una de las más, sí, yo diría que es de las más potentes. Porque, aparte, Cabernet Sauvignon es una de las uvas que es tan versátil, que, bueno, se puede hacer desde un vino ligero. Pero los más potentes, por ejemplo, todas las mezclas de, que ahorita vamos a hablar de la Cabernet Franc, que es una mezcla bordalesa, se utiliza en la mezcla bordalesa, la Cabernet Sauvignon es la principal. Y, digo, grandes vinos se hacen que son de altos precios porque son vinos que se añejan en barrica durante muchos años. Entonces, ya hacen vinos con mucha más potencia. Es una uva muy, te digo, muy versátil que se hace desde vinos ligeros, pero normalmente lo utilizan para hacer grandes vinos. Yo imagino que también es de los más, los procesos a lo mejor más complejos, ¿no?, dentro de la elaboración de los vinos. Pues, no necesariamente, no complejo, porque la complejidad se la da el enólogo, ¿no?, dependiendo de lo que le quiera dar a su vino. Pero, sí, son vinos que ya a la hora que los pruebas, ya cuando tienen mucha barrica en la boca, son complejos, ¿no?, eso sí. Muy bien, pues ahí nos quedamos para irnos a la última pausa ya, como siempre el programa, pues, se va. Así es. Como el vino, ¿no?, bueno, recordándoles que de la Viña de la Copa celebra su octava edición, se va a celebrar en la Terra Zendares. ¿Qué días, Pablo? 23 y 24 de octubre, a partir de la 1 de la tarde y hasta las 11 de la noche, ambos días, con un cierre espectacular que no les he mencionado, pero se los digo después del día. Muy bien, aparte, la gente pregunta dónde puede adquirir los boletos. Ticketmaster, todos los canales de Ticketmaster, teléfono, internet, en las taquillas, etcétera, y también en nuestras cuatro tiendas de vinos de América en Guadalajara, ubicadas una en Sótano 1 de Plaza Andares, otra en Avenida Terranova, número 672, esquina con Enrique Rodó, la otra en Avenida Vallarta, número 6313, frente a la UVM de Avenida Vallarta, antes de Ciudad Granja, y la de Niños Héroes, que está en la esquina de la calle Firmamento, a unas dos o tres cuadritas de López Mateos. Pues usted sea amante de los vinos, como seguramente son todos los radioescuchas de este programa, y como somos todos en esta mesa, pues vaya, de verdad, por los boletos, pero ya, córale, porque se acaba, ¿no? Entonces, bueno, pues es un evento que para todos los que gustamos de los vinos, ya sea como aficionados, como estudiantes de, ¿no?, todos los jóvenes que están estudiando estas carreras, que ahora están muy de moda, ¿no?, también. Y también para los que ya saben también de vino, es interesante. Y aparte se relaciona con otras grandes personalidades, como ya mencionó algunos nombres, Pablo, y ya iremos descubriendo más de esta octava edición del Festival de la Viña a la Copa. Bueno, nosotros vamos a la pausa, le recuerdo rápidamente nuestro WhatsApp para que usted pueda participar por estas tres botellas de Casa Maduro, es el 3318-8076-41, también estamos en el Facebook, en Grand Radio México y en los teléfonos. 3122-4200 y 3122-4266. Vamos a una pausa y volvemos. Notas de vino. El equilibrio de los vinos blancos secos es el más sencillo de analizar, se resume en la relación de la acidez y el alcohol, responsables de la sensación ácida y de la melosa, respectivamente. La primera aporta la frescura, la vivacidad, en cierta forma, es la osamenta del vino. La primera aporta la frescura, la vivacidad, en cierta forma, es la osamenta del vino. La segunda aporta la frescura, la vivacidad, en cierta forma, es la osamenta del vino. La segunda aporta la frescura, la vivacidad, en cierta forma, es la osamenta del vino. La segunda aporta la frescura, la vivacidad, en cierta forma, es la osamenta del vino. La segunda aporta la frescura, la vivacidad, en cierta forma, es la osamenta del vino. La segunda aporta la frescura, en cierta forma, es la osamenta del vino. Los vinos con descuentos especiales, ¿no? En realidad, los descuentos ante lo que vamos a probar acaban sobrando, ¿no? Porque vamos a comprar productos que valen cada peso. Claro, claro. Sin embargo, bueno, es muy atractivo comprarlos con alguna promoción, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, así será. Perfecto. Me están preguntando los precios. Los precios, 400 pesos el día y si quiere asistir la persona a los dos días, puede adquirirlo por 700 pesos. En Ticketmaster, en Internet o en las tiendas, se puede ver ahí el abonado que le llaman, que es el boleto doble, el boleto para los dos días, donde se paga 700 por los dos días o 400 por el día. Muy bien, pues ahí está. Katia, tú tienes ahí una uva que a mí me interesa mucho también conocer, que es la Cabernet Franca. Así es. Bueno, esta es una uva que, bueno, esta sí es famosa. Sí, cómo no. Ya se conoce en todo el mundo. Es una uva que es de la, junto con la Cabernet Sauvignon y la Merlot, como el vino que tenemos ahora de regalo, es de la familia de los Cabernet, ¿no? O sea, de los, de, es una familia que se utiliza para la mezcla bordalesa y así se llama, ¿no? Se le denomina familia de los Cabernet. Otros nombres que tiene también es el Truchenois, Bordeaux y algunos otros, ¿no? Pero esta es una uva que tiene, como decíamos hace ratito, esta es una de las típicas, que es una uva chiquita y tiene la cáscara delgadita. Ajá. Quiere decir que no tiene muchos taninos, es una uva muy aromática, que te tiene, te recuerda, o sea, cuando la hueles y la pruebas, a frutos negros y rojos, pero muy afrutada, ¿no? Entonces, esta se utiliza para mezclarla con Cabernet Sauvignon, también para suavizarla, como fue el caso de este vino, ¿no? Ajá. Entonces, utilizamos el Merlot para suavizar el Cabernet y se hacen grandes vinos, o sea, como decía hace ratito, la Cabernet Sauvignon mezclada con Merlot y Cabernet Franc, se hacen grandes vinos en la región de Burdeos. Y, bueno, pasamos a otra uva para alcanzar, porque si no, no vamos a alcanzar. Adelante. También otra es la Rubica Bernet, que esa no es tan conocida, pero esta fue, es una uva que se hizo de un cruce, es interesante porque esta fue creada, digamos, ¿no? De alguna manera, se hizo en la Universidad de Davis, en California, y esta le hicieron, es un cruce de Cariñena con Cabernet Sauvignon, y en realidad... Cariñena es un... Es otro tipo de uva, exactamente, que se mezclaron las dos, porque la Cariñena es una uva muy resistente al calor, entonces, trataron de mezclarla con el Cabernet Sauvignon para hacer un experimento, a ver si se podía dar en regiones muy cálidas, donde la Cabernet Sauvignon no se daba tan bien, entonces, quisieron hacer esta mezcla, y la, la, principalmente la sembraron en Estados Unidos, en el Valle Central, y también en Sudáfrica, y en Australia también. Entonces, este, la verdad es que se empezó a hacer este vino, pero normalmente se utiliza para hacer grandes cantidades de vino, no es, no es una uva que se utiliza así para, para hacer grandes vinos, sino como volumen más bien. En volumen, claro. Y es una uva que tiene sabores de fresa, y también esta es, es susceptible, se dieron, se dieron cuenta que era susceptible a un hongo que se llama oidio, que es un hongo que, que se pone, se posa sobre las hojas de la planta, y se, pues, se torna de, eh, hace cuenta que se pone blanquecino, lo de encima como algodoncito, yo creo que todos lo hemos visto alguna vez, este, como blanquito, blanquito encima de la hoja, y esta las hace amarillas, y este, y hasta que se caen, ¿no? Entonces, es lo malo de esta uva, ¿no? Pero sí se da en, en regiones muy cálidas, y también, este, eh, para eso se utilizó, ¿no? Para, quisieron hacer esta mezcla, y en realidad funcionó, pero, pues, como para hacer vinos así de, más volumen, ¿no? Grandes volumen. Exactamente. Eh, ¿seguimos con alguna otra uva? Seguimos, porque ya, mira, cinco minutos. Sí, ya sé. Aparte para que también nos den los programas de una más. Sí, una más. Digamos que, bueno, hablamos un poco de, de tempranillo. Sí. Que tempranillo es una uva, eh, que es, ya es conocidísima por todos, de hecho se da en casi todas las partes del mundo, es una uva que, como su nombre lo dice, eh, es un diminutivo de temprano, ¿no? Que quiere decir que, esta, eh, madura unas cuantas semanas antes de las demás, entonces se puede cosechar antes, aunque muchas veces la dejan, y bueno, en su región principal, eh, eh, nació en, en la zona de Rioja, ¿no? Es emblemática de España. Es emblemática de España, exactamente, de Rioja principalmente, y de Rivera del Duero, así es. Entonces, es una uva que se hace desde, una uva muy afrutada, por ejemplo, en el Nuevo Mundo, tiene sabores de frutas rojas como fresa, frambuesa, o sea, es una uva afrutada, y ya en España, por ejemplo, ya son vinos con gran potencia, o sea, tiene una gran gama, ¿no? Se puede utilizar para varias, para varias cosas, desde sencillo hasta muy potente. En México se está dando muy bien, tenemos mezclas interesantes de tempranillo con cirá, de varias, ¿no? Tempranillo, cabrán, cirá, el 31.8. Así es, exactamente, que es buenísimo también. Y bueno, ya no vamos a alcanzar a hablar de la cirá, porque ya se nos vino el tiempo encima. Pues mira, rápido, por lo menos, ¿de dónde viene? La cirá es una uva francesa. El programa de verdad, está bien, sí. Es una uva francesa, que es originaria de Francia. También conocida, ¿no? También conocida, aunque se pelean también, que si su origen fue en Persia, en cirá, que también conocemos la, se llama también cirá, pero ese es en Australia, y es como una, es la misma, pero como que se adaptó ya al suelo de Australia, y se llama cirá, es mucho más afrutada que la que conocemos, la cirá de Francia, es mucho más potente, tiene sabores más fuertes, tiene especias también. Es una uva que se puede mezclar muchísimo, tiene un color muy bonito, violáceo, pues la verdad es que se utiliza para, para, como monovarietal y como una mezcla, ¿no? Y ya me estás mencionando, ya sé. No, 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 es que queremos también conocer el programa del sábado. Yo me voy ahí, yo me voy ahí, yo me voy a ir como la leyente de comer frutas y verduras, ¿verdad? Corriendo para el cantar. Mira, el sábado a la 1 iniciamos el evento, a la 1.30 tenemos una cata de casta de vinos, con Claudia Horta y Sergio Castañeda, interesante. 3 de la tarde, Madera 5, una bodega mexicana muy conocida, con su enólogo y propietario, Víctor Segura. Ya les había comentado, a la 5, la de Bodega Sarraes, con Tony Arraes, estos vinos jóvenes españoles de Valencia. A las 5.30 se cruza la de Bodega Sarraes, con Viñas de Garza, que vendrá Don Amado nuevamente. Es un tipazo. También un estertazo y un tipazo, ¿no? Don Amado Garza estará por ahí. A las 7 de la tarde, Cata de Totoy, ¿no? Con su enólogo y propietario, Gustavo Peña, que hablamos la semana que entra de manera detallada de todos estos vinos que degustaremos en Cata. A las 7.45, Casa Madero, ¿no? Que estará por ahí Brandon Milmo. Diego también va a estar ahí. Diego también va a estar ahí, nos va a acompañar. Y bueno, finalmente el Encor, el Encor de los dos días, a las 9 de la noche del viernes y a las 10 de la noche del sábado, Trioker, que va a estar... ¡Qué maravilla! Dándonos un fiestón, como fue el año pasado, gustó muchísimo y bueno, queremos volver los tradiciones de la Viña de la Copa. Muy bien, pues ahí está la pregunta, nos estaban preguntando sobre la agrupación que iba a cerrar, ya está respondida. Esa inquietud, ya nos vamos casi, pero antes elegir, como todos los sábados, pues al final, los ganadores, le pido a Petit Bordeaux... Para que no se le olvide el nombre. De las líneas telefónicas, me vas a dar un número del 1... ¿Cuántos fueron? Del 1 al 23. ¿Quién se lleva la palabra? Muchísimas. Tempranero, tempranero. Del 1 al 23. El 9. El 9 es Héctor Muñoz. Héctor Muñoz, ya tienes tu botella. Y de acá fueron más, mira, del WhatsApp, del 1 al 30. Del 1 al 30. Dime, Pablo, un número del 1 al 30. Pues si Miriam dijo tempranero, yo digo un tardero, el 28. El 28 es Berta Lourdes Cruz. Tiene también su botella. Y Katia, te toca el Facebook. Dime el número. Aquí no fueron tantos, pero también, ¿eh? Ah, no, si fueron muchos, mira. Del 1 al 14. El 12. Esto es para Facebook. El 12 es Liliana Serrano. Tiene también su botella. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Ya nos vamos. Gracias, Pablo. Katia, Miriam. Gracias, gracias. Gracias, un saludo a Diego. El sábado ya estará con nosotros. Y sobre todo, gracias a usted que nos escucha como todos los sábados. En la próxima emisión, pues más sorpresas y también más de la viña, la copa. La compra en su boleto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!